Ya no llores, corazón herido, si este amor se ha ido, otro volverá. Ya no llores, corazón herido, si este amor se ha ido, otro volverá. No lo juzgues, no ha correspondido, es mejor que busques, otro corazón. Y sentirás quizá otro amor, que te ame tanto y deje calor, por fin. Y ya verás que te amará, que te hará pronto olvidar, oh sí. Ya no llores, corazón herido, si este amor se ha ido, otro volverá. No lo juzgues, no ha correspondido, es mejor que busques, otro corazón. Y sentirás quizá otro amor, que te ame tanto y deje calor, por fin. Y ya verás que te amará, que te hará pronto olvidar, oh sí. Ya no llores, corazón herido, si este amor se ha ido, otro volverá. No lo juzgues, no ha correspondido, es mejor que busques, otro corazón. No lo juzgues, no ha correspondido, es mejor que busques, otro corazón.